Gran corrida de feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4.30 horas, Morelia, cartel de postín, la figura de México, Eulalio López el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el cejas y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés, entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. El encargado del despacho de la alcaldía de Nahuatzen, Ángel Valdés Gómez, reconoció que en su municipio no hay abasto de gasolina, porque los camiones repartidores deben ser secuestrados por los normalistas. Sí, ahorita ya no han llegado las empresas de gasolina, ya no han llegado por el temor de esto, pero nosotros también estamos en una crisis sobre esto. Sí, ahorita no hay gasolina en Nahuatzen, no hay gasolina en Nahuatzen, por el temor que ya no quieren entrar ahí. Se mostró alarmado por la inseguridad que predomina en la zona, debido a la retención de vehículos por parte de los estudiantes, quienes dijo que piden al gobierno del estado la instalación de una mesa de diálogo a cambio de liberar a cinco policías que tienen en su poder desde el pasado domingo. A mí me gustaría que se resolviera de alguna manera, pero de manera pacífica, tanto como el gobierno del estado que se preste también los diálogos, como alumnos también, que sean pacíficos. Valdés Gómez, quien fugió como mediador para la liberación de la gente del Ministerio Público, uno de los seis retenidos el pasado miércoles, surgió de acuerdo que permita que los otros cinco policías recobren su libertad, ya que dijo presentan un fuerte deterioro en su salud. Yo físicamente yo veo también que están pues un poquito también ellos desagradados, porque no están pues atendiendo, pero hemos llevado a un doctor ahí para que lo examinara pues y lo diera pues una atención pues ahí. Hay dos personas que tienen pues diabetes ahí y pues estamos tratando también nosotros como autoridades también ahí. Y solamente ya nosotros tenemos riesgo que ya los estudiantes ya no nos dejan de atenderlos. Ángel Valdés se mostró preocupado por la resistencia que muestran las nueve tenencias de su municipio, principalmente Quinceo, Arantepacua y Camachuen, donde incluso han instalado barricadas para controlar el paso a quien ingresa a la zona, principalmente corporaciones policíacas. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Gracias por ver el video.